Hola, en este vídeo te voy a contar cuáles son las preguntas típicas de los jurados de tesis en una sustentación o defensa oral y cuáles son las respectivas respuestas que debes dar. Comencemos. Primera pregunta, ¿por qué elegiste ese tema? Si un jurado te pregunta esto, que es una pregunta muy 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 común, lo que debes responder es lo siguiente. Primero por razones personales, porque me gusta el tema, me apasiona, tengo una afinidad con el tema, algún familiar, me ha sensibilizado frente al tema, están dentro de mis sueños personales, etcétera. Segundo por la relevancia ambiental, si tu tema tiene que ver con algo relacionado con el ambiente, entonces agárrate de ahí y justifica la importancia de tu tema desde ese punto de vista. También puedes hablar de la relevancia social. Bueno, elegí este tema porque socialmente es muy importante, quiero aportar al bienestar social, quiero generar calidad de vida para alguien, construir país, etcétera. O por una oportunidad de crecimiento económico. Si tu tema simplemente tiene que ver con construir una empresa o con hacer dinero, bueno, esa es una excelente razón y también la puedes relacionar con el punto anterior de relevancia social, diciendo que vas a contribuir al crecimiento económico no sólo tuyo, sino de la sociedad en general. Otra posible pregunta sería ¿qué dificultades tuviste y cómo la superaste? Esta pregunta también es muy, muy, muy común. Aquí se espera que tú hables de los obstáculos, tal como la atleta de la imagen de la izquierda que está superando un obstáculo y saliendo adelante. Bueno, cuéntale a los jurados qué tropiezos tuviste, qué dificultades tuviste que sortear a lo largo de tu proyecto. Es importante que hables de las soluciones, en el sentido de que tuviste que adaptarte y ser astuto para superar todos esos obstáculos. Entonces eso significa un poquito elogiarte, pero sin ego, sin que suene como a que te estás echando flores, sino simplemente con honestidad diciendo bueno, me enfrenté con este obstáculo y fue muy difícil, pero logré superarlo de tal manera. Por último, habla de las sorpresas negativas, aquellas cosas que verdaderamente te sorprendieron. Tú creías que las cosas iban a ser diferentes, pero, o sorpresa, te encontraste con que había una realidad que no conocías y pues esto te tomó, como pues valga la redundancia, por sorpresa. Entonces habla de esto y nuevamente de cómo lo superaste. Una tercera posibilidad es que te pregunten qué debilidades tuvo tu trabajo. Esto es sumamente común. Debes hablar en ese caso de qué harías mejor si tuvieras la oportunidad. Entonces trata de pensar, pues también con honestidad, con sinceridad y con humildad, qué cosas de tu trabajo no es tan como tan excelentes. Qué cosas podrías hacer si en este momento arrancaras desde cero, a partir de tu experiencia, de lo que aprendiste, qué cosas podrías hacer mejor si tuvieras una segunda oportunidad, como si pudieras devolver el tiempo. También puedes hablar de qué cosas aprendiste a partir de los errores. Entonces habla de tu crecimiento personal, de la madurez que alcanzaste, del conocimiento que desarrollaste. Y por último, haz una autocrítica. Esto es muy importante porque refleja cierta madurez y un pensamiento crítico que los jurados seguramente van a valorar mucho. Entonces mírate a ti mismo como una especie de juez, júzgate a ti mismo y critica tu trabajo con honestidad, resaltando que estuvo muy bien hecho en ciertas cosas, pero que hubo, sí, debilidades, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores. Una cuarta posibilidad de pregunta es, ¿qué aporta tu trabajo frente a trabajos anteriores? Entonces, pues tienes que hablar obviamente de qué es lo novedoso, qué es lo original que tú estás proponiendo en comparación con trabajos anteriores. Obviamente para esto, pues debes saber qué han hecho otros y compararlo con tu trabajo. Entonces tienes que demostrar que conoces el trabajo de otras personas, sobre el mismo tema, los avances que otros hicieron antes que tú, y compararlo con el tuyo. Decir, bueno, yo aporté esto frente a lo que ya había. Y hablar de qué descubriste sobre el tema, como en el sentido de tus hallazgos personales, de cómo tú lograste explorar un territorio antes inexplorado y lograste ciertas conclusiones. Por último, es posible que ellos tengan dudas sobre la metodología, el marco teórico, etcétera. En realidad, las preguntas de los jurados van al final de tu sustentación. Entonces, en este punto tú ya expusiste la metodología, el marco teórico, etcétera. Pero de pronto ellos se queden pensando, pero ¿cómo así? No entendí. Entonces es posible que te pregunten cosas como, ¿cuáles fueron los autores más influyentes en tu trabajo? Trata de decirlo durante la sustentación, pero si te lo preguntan, pues explícales a los jurados. Algunos de los autores en los que me basé, que admiro mucho, que publicaron tales y tales libros, fueron estos autores. Otra posibilidad es que te digan algo así como, ¿cómo seleccionaste la muestra y por qué? De pronto no entendieron. Entonces cuéntales, honestamente, pues cuál fue el proceso para seleccionar a los participantes de tu estudio o investigación. También te pueden preguntar ¿cuáles son tus resultados más relevantes? Ya debió haber estado expuesto en la sección de resultados, pero si no lo hiciste, entonces hazlo en este punto. O de pronto sí lo hiciste, pero ellos no entendieron. Entonces diles con humildad, aunque ya lo hayas expuesto, diles bueno, retomando la parte de la exposición donde hablé sobre los resultados, quiero destacar que los más relevantes fueron estos y estos por tal razón. O por último, es posible que te pregunten algo así como, ¿qué recomiendas para futuras investigaciones? Igualmente, esto forma parte de la sustentación oral. Hay una parte de todo documento y de toda investigación o proyecto que se llama recomendaciones. Pero suponiendo que lo pasaste por alto o que no tuviste tiempo para exponerlo o de pronto que de todas maneras a ellos les quedaba esa duda, entonces pues retómalo aquí y dices, bueno, para futuras investigaciones sobre temas recomiendo estos y estos con base en lo que yo logré estudiar y concluir. En esta imagen que estás viendo en este momento te resumo las cinco típicas preguntas que los jurados te pueden hacer, así que puedes aprovechar para tomar una captura de pantalla y estudiarlas y así estar completamente preparado para tu sustentación o defensa oral. Si aprendiste algo con este vídeo dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.